Sí, creo que hoy es el resultado de muchos meses de trabajo de la Comisión de Transporte, desde hace ya algunos meses, y esto ha venido hoy a culminar en una votación histórica, una reglamentación que a través de la Ley de Aviación Civil vamos a darle estos derechos a los usuarios del autotransporte aéreo, y viene a darle esa certidumbre al usuario, desde castigar las demoras, estamos hablando de no permitir las minimaletas que actualmente algunas empresas al momento de abordar los sorprenden con un cargo adicional, estamos también metiendo en la legislación el hecho de poder utilizar un viaje sencillo, cuando pagas un redondo actualmente, si no utilizas uno, pierdes el otro, y esto pues a final de cuentas es un boleto pagado, que la aerolínea se quedaba con ese recurso y volvía a vender ese boleto, hoy se está regulando. El tema de la cancelación, mucha gente compra un boleto, se equivoca o cambia sus planes y no tiene derecho a cancelar ese boleto y le sale muy caro la penalización. Hoy tendrán un lapso de 24 horas para poder que le regrese íntegro el dinero en la aerolínea al usuario y de esta manera salvaguardar este costo total que hizo en un momento que compró su boleto. Y todos estos cambios a la ley de aviación civil también van enfocadas a la Profeco. Es importante que las aerolíneas estén vigiladas por la Profeco, que tenga esta ley herramienta para poder hacer valer los derechos de los usuarios, que tengan un módulo de información que se les diga al usuario a través de las pantallas de los mismos vuelos, desde que ellos van a comprar un boleto, a qué tienen derecho y que no se sorprendan cuando van a hacer una compra o un boleto y que vean publicidad engañosa. Esto es muy común también en muchas aerolíneas. Ofertan una cantidad y en el camino les dan algunos accesorios involuntariamente, se los cargan a la cuenta y vienen pagando lo mismo o más que un boleto que incluye todo. Entonces eso es una forma de engañar a la gente. Hoy los infantes tienen que pagar la emisión de un boleto, menores de dos años. Si bien es cierto que no pagan, esta emisión del boleto les ha generado un cargo adicional, les cobran actualmente la carriola. Entonces si pagas la emisión del boleto, cerca de 800 pesos más la carriola, pues vienes pagando lo que cuesta un boleto. ¿Qué queremos? Que dar este mensaje a la comunidad, a todo el país, a todos los usuarios de la Profeco de Transporte Aéreo y que podamos nosotros darle esa seguridad que estamos legislando a beneficio de los usuarios. Creo que eso es un gran paso. Posteriormente estaremos atentos para que se suba y se vote en el Pleno y que vaya a la Cámara Revisora. Es un trabajo, un esfuerzo de todos y creo que es un principio que le dará certidumbre y sobre todo le da derechos a mucha gente que injustamente recibe un maltrato actualmente. Perdón porque insista, es la primera legislación en México. Sí, bueno, estas reformas deben acotar la libertad que hasta el día de hoy han tenido todas las aerolíneas de cobrar a su beneficio esas tarifas de cambio itinerario, de estas cancelaciones, de no tener certidumbre en los vuelos, en las demoras. Hoy pueden demorarte un vuelo 5, 6, 8 horas, 10 horas y nadie les dice nada. Hoy, después de la cuarta hora, se considera cancelado y tienes beneficios donde te tienen que indemnizar con un 25% de lo que pagaste por el boleto. Además de ello, un vuelo en el siguiente, vuelo al destino que vas y si te tienes que quedar a dormir, te pagan el hotel, el traslado, las comidas y creo que todo esto es un gran paso para darle estos derechos al usuario que mucha falta les hace. ¿Es poco o mucho el porcentaje? Pues creo que es un porcentaje razonable, hemos tratado de cuidar y equilibrar viendo un comparativo internacional, no podemos nosotros hacer una legislación que no esté acorde a las prácticas internacionales, pero también vigilando y sobre todo supervisando que nuestra ley venga a beneficiar a nuestra gente de México. Hay muchas injusticias, hoy le están cobrando inclusive las maletas en los vuelos internacionales, ellos argumentan que es una práctica internacional, pero a final de cuentas es un cobro adicional, que eso merma los bolsillos de los usuarios y hoy con esta iniciativa les da el derecho a tener una maleta completamente gratuita de hasta 25 kilos en voz nacionales e internacionales. Ahí hay una situación en cuestión de los tratados internacionales, pero ya cada empresa tendrá que argumentar y mostrar su tratado internacional que sea ratificado por el Senado para que ellos puedan tener una libre tarifa o competencia de acuerdo a las prácticas internacionales. Hoy por hoy se les da este derecho de facto, es importante que lo tengan y que sepa la comunidad que el Grupo Legislativo del PIE ha estado trabajando fuertemente para darle esta certidumbre a todos los usuarios y darle mejores condiciones y mejor trato en sus trayectos. ¡Paparece mucho! ¡Sora nas!